¿Qué andan haciendo esas gaviotas? Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores te encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos me llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones le cantaré ¿Qué andan haciendo estas gaviotas? Que andan haciendo en la orilla del mar Andan buscando nidos de amores Nidos de amores te encontrarán Si quieres vamos en mi barquito Si quieres vamos te llevaré Y cuando estemos en la otra orilla Nuevas canciones te cantaré Hay como brilla Tu negro pelo Hay como brilla en la orilla del mar Y cuando estemos en la otra orilla De más canciones te cantaré Música 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 Olvídate de todo Música 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 El tiempo seguirá su marcha interminable Quien sabe a donde vaya Quien sabe a donde acabe Y yo te seguiré Por cielos y por mares Rompiendo mi destino Rompiendo mi destino Para morir iguales Música Olvídate de todo Menos de mi Música Porque ni tú ni nadie Arrancarán de tu alma Los besos que te di Los besos, las caricias Y tantas otras cosas Que presenció la noche Que te entregaste a mí Música Música Ok Vámonos, vámonos con algo Música Música De piedra de ser la cama De piedra la cabecea La mujer que a mí me quiera Música Me ha de quererte a de veras Ay, ay, ay Corazón porque no amas Música Música Subía a la sala de ti Me le pregunté al presidente Que si es delito el que eres tú Música Que me sentencien a muerte Ay, 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 ay Corazón porque no amas Música El día que a mí me maten Música 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 Para morir en tus brazos Música 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 Corazón porque no amas Música Por caja quiero un sarape Por cruz mis dobles canadas Música Y escriban sobre mi tumba Música Último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón porque no amas Música Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se pueden nunca olvidar Música Por eso cuando yo muera Cielito lindo Música Nunca me dejes de amar Música Música Si vas al campo donde los muertos Reposan ya Música 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 Si vas al campo donde los muertos reposan ya Busca mi tumba y allí solita la encontrarás Lleva de flores muchas gardenias y un rosal Que sea violeta y no me olvides nunca jamás Música Te miré y no sé por qué Me sentí muy dentro de mi ser La ilusión con quien tanto yo soñaba Eras tú y te empecé a querer Tú también aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Música Música Aceptaste mi cariño Y toda tu alma la entregaste a mí Te prometo amarte vida mía Y prometo hacerte muy feliz Te bendigo por haberte conocido Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por darme tanto amor Pido a Dios que cuide nuestro cariño Y aleje de nuestras vidas el dolor Te bendigo por haberte conocido Y doy gracias por haberte conocido Y aleje de nuestras vidas el dolor Y aleje de nuestras vidas el dolor Y aleje de nuestras vidas el dolor Muchísimas gracias Música 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 Entre más que a la distancia mal acuerdo yo de ti Música 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 Porque sueño con el día en que me puedas amar Solo pido, amiga mía, un poquito de piedad Que me llenes de alegría y me dejes regresar Entre más lejos me vayas, más me acuerdo yo de ti Música Siempre viví con tus mentiras Lo que no diste no es amor Siempre traigo que me querías Todo era bello alrededor Fácil es para que olvidarme Supro nomás al recordar Así como hiciste que te quisiera Enseñame cómo tu amor borrar Por qué sufrir y llorar por tus mentiras Por qué sufrir si jamás regresarás Más, más me dolió Pues ya sabía Que anda más tuya Con otro amor Por qué sufrir y llorar por tus mentiras Por qué sufrir si jamás regresarás Más, más me dolió Por qué sufrir si jamás regresarás Más, más me dolió A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido porque te adoro ni la mujer Ella me dijo te asentaré ya que soñaba mi corazón Si por las noches yo te esperaba porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita y estar con ella es mi visión María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu negro pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Llena mis brazos linda morena Y si tú te volví nuestro amor Si por la noche yo te soñaba Yo ya deseaba andarte mi amor Yo me retiro con tu morena Porque con ella ya me casé Porque con ella ya me casé Quiero besar tu negro pelo, qué lindo pelo, qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindos tienes tus ojos Yo me retiro con tu amor Yo me retiro con tu morena Yo me retiro con tu morena porque con ella ya me casé Me voy, me voy, me voy con mi morena El saludo va para Casia Giselle Cuidado Ay, quedó complacido, ay quedó María Elena complacido, cómo no El saludote, compadre, para Apolinario Apolinario está el saludote, compadre, con muchísimo cariño Cabinaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz una elancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotara La luz en realidad Y la demanda Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Lágrimas al recordar Ya te fuiste y me dejaste Sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste Que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Ya te fuiste para siempre Y sé que no volverás Y sé que no volverás Y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos Solo quedarán recuerdos De lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener No te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna No te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste No te pude detener Aquí te estaré esperando Por si tú quieres volver Saludos a Isaías, Sontay, Los Amantes y Zabal ¿Se lo saben? Me ayudan a cantarla bien fuerte Para Oscar Puntz con muchísimo cariño Esto dice Oscar da si una flor Solo queda de mi amor La primera carta es La que ella me mandó La segunda carta que yo Le mandé contestación Pero ya no la encontré Mi carta se regresó La primera carta dice Que me olvide de su amor Que lo nuestro fue un sueño Que lo nuestro fue un sueño Y que ese sueño terminó En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error Lloro y lloro Lloro y lloro Se preguntarán ustedes El por qué El por qué El por qué guardó esta flor Es que es un sueño Es que es una rosa roja Que chulo Muchísimas gracias En mi carta yo le pido Que perdone mi error Que perdone mi error Que perdone mi error Pero ya no la leyó Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que bonito cantan Que bonito cantan Que bárbaros Muchísimas gracias Vamos a continuar con todos ustedes Con el fervor de una oración Mi gran pena quiero a ti Pues no he podido encontrar Lo que mi alma quiere a ti Teo mi alma buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Ángel Que tiene con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel Y que vive solo En mí El frigo pronto pasará Todos días ya veo Los ruedas Los ruedas secos del ayer Pronto se olvidarán Pero mi alma buscará Lo que jamás encontrará Busco el ángel de la mañana Busco el ángel de la mañana Que tiene con su luz mi vida Ángel Busco el ángel de la mañana Ángel y que vives solo, y que existes solo en mí, solo en mí, solo en mí, para mí, para mí, para mí. Vives, vives, busco el ángel de la mañana, ángel, que llene con su luz mi vida, ángel. Busco el ángel de la mañana, ángel, que llene con su luz mi vida, ángel. ¡Hasta ahí de la sostenida! ¡Vámonos! ¡Vámonos con algo! No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando. Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando. Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando. Adiós amor, adiós amor, aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando. Pero si me voy, pero si me voy, pero si me voy, estoy regresando. Adiós amor, adiós amor, adiós amor, aunque ya me voy, no te dejaré, no sigas llorando. Adiós amor, adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Adiós amor, adiós amor. Continuamos, continuamos Cuando yo supe quererte, abrazabate en el puente Nos quisimos de un jalón En las tardes tan serenas, con las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino un tiempo de aguas Ya no supe donde andabas, y todo se acabó Aracol de mi suerte, empodreciendo la corriente, que hasta el puente se rompió El puente roto le llamo yo A tu cariño que se arrancó Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre malas quiere Siempre paga con traición El puente roto le llamo yo A tu cariño que se arrancó Así dejaste a mi corazón Así dejaste a mi corazón Hecho pedazos por tu traición Ahora tú en el puente roto Ahora tú en el puente roto, abrazada con el otro Y te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres, cuando el hombre malas quiere Siempre paga con traición Ahí quedó La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas A la mujer pues toca de las piernas La guitarra es como la mujer Si no la tocas no suena Si a la guitarra le toca las cuerdas Junta a la mujer pues toca de las piernas La guitarra, toca de las cuerdas A la mujer Tócale, toca de las piernas La guitarra tiene figura También tiene cadera Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas La guitarra tiene figura, también tiene cadera Y la mujer tiene cintura, muchas cosas más buenas La guitarra tocale, tocale la cuerda, la mujer tocale, tocale la pierna La guitarra tocale, tocale la cuerda, la mujer tocale, tocale la pierna ¡Átale comadre! ¡Tócale sabroso! Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el corazón Si a la guitarra le toca las cuerdas, le vibrará el diapasón Si a la mujer le toca las piernas, le vibrará el chucharrón A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las cuerdas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las cuerdas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra le toca un ratito Y a la mujer, y a la mujer, otro ratito también A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la guitarra, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las cuerdas A la mujer, tócale, tócale las cuerdas A la guitarra, tócale las cuerdas Nosotros hemos llegado a la recta final de nuestra presentación Muchísimas gracias, de verdad fue un honor y un placer haber estado esta noche con ustedes Nos vamos muy contentos, felices, agradecidos Esperando regresar muy pronto, han sido un público maravilloso de verdad Muchísimas gracias Cuando estoy solo contigo me ha gustado contemplar El destello de tus ojos y tu forma de mirar Me gustan tus labios rojos y hasta el modo de besar Pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Él y yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Muchísimas gracias, de verdad fue un honor y un placer Un honor y un placer haber estado esta noche con todos ustedes Nos vamos muy contentos, felices, agradecidos Esperando regresar muy pronto De igual manera para mí es un gran honor y un gran placer poder representar a todos A todos y cada uno de los integrantes de esta agrupación Esperando que les reciban con un fuerte aplauso En los teclados Segundas voces, cantando las cumbias Echando los coros Regalen de fuerte el aplauso para el maestro Israel Nájera Muchas gracias Polo Gua Hasta la próxima, gracias En las notas graves Considerado como uno de los más guapos de esta agrupación Él es compositor de Demo Maldito Corazón Y el más reciente éxito Volvernos a amar En el base Él es mi hermano Alonso Dominguez Muchas gracias Hasta la próxima Gracias, síganse divirtiendo En la batería También considerado como uno de los más guapos de esta agrupación Fuerte el aplauso para el maestro Andrés Velázquez En la primera voz Yo soy su servidor Jesús Dominguez Muchísimas gracias Hasta la próxima Y el pilar de esta agrupación Sin el lado de esto sería posible Él es compositor Arreglista Arrequitista Pero lo más importante Él es uno de los fundadores De los chulos, chulos, chulos Los caminantes En la guitarra Echando las cumbias también Cantando coros Compositor de muchísimos temas Quiero que se escuche bien fuerte El aplauso para el maestro Horacio Ramírez Sánchez Muchísimas gracias Ojalá y se haya divertido Esperamos a regresar muy pronto Semeramente Dios Cuídense mucho Que Dios esté con todos ustedes Por ahí también quiero que me regalen Un fuerte aplauso Para nuestro ingeniero de audio Mario Márquez Muchísimas gracias Hermano, de verdad Para nuestro staff Emanuel Vera Hermano Gracias, de verdad Gracias por estar aquí con nosotros ¡Ya nos vamos! ¡Con permiso! Todo me gusta de ti Ven, todo me ha gustado Contigo yo soy feliz Feliz yo soy a tu lado Yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir Juntos para siempre amarnos Muchísimas gracias De verdad Fue un honor Y un placer A ver esta vez Esta noche con todos ustedes No es un adiós Sino una Hasta la próxima Esperemos vernos muy pronto De verdad Somos un único maravilloso Bueno, bueno Nos llevamos en el corazón Con permiso Hasta la próxima Yo me enamoré de ti perdidamente, pedí mi cuerpo y mente, y así. Sufrí cuando te fuiste, lloré para olvidarte, pues no sabía vivir sin ti. Porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una mirada, con una sonrisa y estás. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una mirada, con una sonrisa y estás. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una sonrisa y estás. Amar sin entregarme, juré no enamorarme, por ahora solo quiero libertad. Porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una mirada, con una sonrisa y estás. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una sonrisa y estás. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una mirada, con una sonrisa y estás. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual. Y a cañón, porque solo los tontos se enamoran igual, que yo, con una sonrisa y estás.